en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia para anunciar la buena nueva para sanar las almas instrumento de paz y de justicia pregonero de todas tus palabras agua para calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama señor tú me llamaste para curar los corazones heridos para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo soy cera blanda entre tus dedos haz lo que quieras conmigo señor tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado para amar a las personas que tu padre me diste como hermanos señor me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado hacer temblar las piedras y ahuyentar los lobos del rebaño amén lectura del libro del éxodo capítulo 40 en aquellos días moisés hizo todo ajustándose a lo que el señor le había mandado el día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario moisés construyó el santuario colocó las bases y puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda como el señor se lo había ordenado a moisés colocó el documento de la alianza en el arca sujetó al arca a los varales y la cubrió con la placa después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapara el arca de la alianza como el señor se lo había ordenado a moisés entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del señor llenó el santuario moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del señor llenaba el santuario cuando la nube se alzaba del santuario los israelitas levantaban el campamento en todas sus etapas pero cuando la nube no se alzaba los israelitas esperaban hasta que se alzara de día la nube del señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego en todas sus etapas a la vista de toda la casa de israel palabra de dios te alabamos señor con este capítulo 40 del éxodo termina la lectura de este libro tan importante que nos ha puesto en camino a nosotros los lectores porque la palabra de dios se hace viva se hace comportamiento se hace actitud en cada uno de nosotros y durante la lectura del libro del éxodo nosotros nos hemos puesto en camino con el señor pero cuando nosotros leemos todo el pasaje que hemos leído hoy y cuando hemos leído detenidamente el libro del éxodo durante estas semanas nos encontramos con que es dios el que se pone en camino con el pueblo en otras palabras dios es el que se pone en camino con cada uno de nosotros con nuestras familias con la historia de nuestros pueblos y volvamos allá al capítulo 40 capítulo final de este libro del éxodo nos encontramos con que el pueblo dirigido por moisés ha construido el santuario un santuario portátil un santuario que está en éxodo un santuario que es peregrino que es nómada que va caminando con el pueblo es decir donde el pueblo va va el santuario y qué hay dentro del santuario dentro del santuario está la tienda y dentro de la tienda está el arca y dentro del arca está el documento de la alianza este documento de la alianza es muy importante para el pueblo porque está significando la iniciativa que dios tomó para elegirlos a ellos como pueblo para hacer alianza para hacer amistad es una alianza de liberación cuando los hombres y mujeres descubrimos que dios que ha hecho alianza también en cristo jesús con nosotros para darnos la salvación camina con nosotros se rompe todo mito de soledad empezamos a sentir la compañía verdadera de dios empezamos a sentir la esperanza el optimismo incluso en medio de la adversidad y somos capaces de vislumbrar un camino que lo vamos realizando paso a paso y que vamos abriendo el camino en medio de las dificultades pero que el señor está con nosotros que la ha hecho alianza de presencia que la ha hecho alianza de amistad y por eso leemos también en este capítulo 40 del éxodo que en distintos momentos de la historia del pueblo la nube está haciendo presencia y la nube es signo de la gloria del señor de esa gloria que va indicando que va ayudando a discernir el camino que va mostrando cuando es necesario acampar y cuando es necesario seguir eso lo necesitamos nosotros que el señor nos ayude que él nos dé su gracia que la gloria de él se manifieste en nuestra vida con la fuerza del espíritu santo porque hay momentos en la vida en que tenemos que detenernos para revisar para ajustar para organizar nuestro camino personal o comunitario y hay momentos en que no podemos mirar para atrás en los cuales es necesario caminar y por eso la nube que representa la gloria de dios va indicando los momentos para estar quietos y los momentos para avanzar y ni siquiera la noche impedía que dios estuviera con ellos porque en la noche la nube que durante el día refrescaba en medio del calor en la noche se vuelve columna de fuego para alumbrar para acompañar es un signo de la presencia permanente de dios tres cosas concretas nos está diciendo el libro del éxodo al terminar su lectura primera que dios hace alianza de liberación con nosotros y que cuando celebramos la eucaristía decimos esta es la nueva alianza sellada con la sangre de cristo que nos libera del pecado de la esclavitud del mal que nos libera incluso de la muerte segundo que los seres humanos y que las comunidades que los pueblos y las naciones estamos llamados a estar en camino permanente y el camino se hace mirando hacia adelante el camino se hace avanzando y progresando y para eso nacimos para avanzar para caminar y progresar se trata entonces de un progreso material y también de un progreso espiritual nuestra vida espiritualmente va avanzando y como dice san pablo puede ser que nuestra tienda de campaña se destruya pero nuestro corazón está puesto en dios y en él va avanzando y caminando hasta la casa de dios padre y tercero que estamos acompañados en la historia de nuestra vida y en la historia personal que no somos unos caminantes solitarios sino unos caminantes acompañados así como los discípulos de maús a veces no tenemos ojos para reconocerlo pero él está con nosotros lo reconocemos seguramente como le pasó a los caminantes de maús en la fracción del pan pero durante el camino a pesar de que no lo reconocemos sentimos que arde nuestro corazón de alegría porque él está con nosotros de noche y de día salmo 83 mi alma se consume y anhela los atrios del señor mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo hasta el gorrión ha encontrado una casa la golondrina un nido donde colocar sus polluelos tus altares señor de los ejércitos rey mío y dios mío dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichosos los que encuentran en ti su fuerza caminan de evaluarte en evaluarte vale más un día en tus atrios que mil en mi casa y prefiero el umbral de la casa de dios a vivir con los malvados lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 13 en aquel tiempo dijo jesús a la gente el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces cuando está llena la arrastran a la orilla se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran lo mismo sucederá al final del tiempo saldrán los ángeles separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido allí será el llanto y el rechinar de dientes entienden bien todo esto ellos le contestaron sí él les dijo ya ven un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo cuando jesús acabó estas parábolas partió de allí palabra del señor gloria a ti señor jesús los hombres y mujeres que trabajan en la pesca saben lo que significa esta parábola y la entienden mejor que cualquiera de nosotros ellos saben que la red del pescador se tira con el riesgo de sacar toda clase de peces incluso algunas impurezas que se pegan en la red pero que después de tirar la red y después de sacarla de dentro del mar hay una tarea una tarea de selección está llena la llevan hasta la orilla se sientan y van clasificando los buenos y los malos lo que sirve y lo que no sirve al ser humano le corresponde cultivar el don del discernimiento porque la vida de cada uno de nosotros si somos ciudadanos del reino también se tira y se tira para sacar toda clase de peces y puede ser que la red de nuestra vida saque peces buenos y peces malos cuando una persona es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo que hay en su vida va seleccionando como el pescador y entonces va dejando lo bueno los ciudadanos del reino hombres y mujeres deben ser personas con capacidad de selección con capacidad de opción porque no todo lo que se nos propone en la vida es bueno para nuestro camino de santificación el don de discernimiento es un don que da el espíritu santo muchas veces confundimos lo bueno y lo malo y hay cosas que aparentemente son buenas que aparentemente son peces buenos pero que todavía no cumplen con las medidas y con las especificaciones para poder ser un fruto maduro y completo nosotros hoy en día también tenemos muchas ofertas y muchas propuestas tanto a los niños como a los jóvenes tanto las familias como cada uno en su ambiente laboral debe saber discernir qué es lo que va en camino del reino de dios al final de los tiempos también seremos clasificados y se verá quién de nosotros ha madurado suficientemente según los criterios del reino quién de nosotros ha dejado que reine dios en nuestra vida y en la medida que dejemos que él nos ilumine que él sea el que conduce nuestras decisiones nuestros comportamientos entonces seremos peces adecuados para que cuando el reino de dios tire la red nos encuentre a nosotros con posibilidad de salvarnos y de ser seleccionados entre los buenos para que vayamos a los estos y no seamos tirados discernir entre personas buenas y malas no es nuestra tarea nuestra tarea es discernir entre propuestas buenas o malas para que nos quedemos con lo bueno y encontremos el camino de dios que el señor nos bendiga y acompañen el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén